Mi nombre es Soledad Bertinat, soy bioquímica integrante del Laboratorio Inmunogenética de Pudadio y les voy a hablar un poco del rol del laboratorio en los procesos de donación. Bueno, la participación del laboratorio clínico en el proceso de donación es a través de los estudios serológicos. Se hace serología principalmente para HIV, hepatitis B, C, chagas, toxo, sífilis, citomegalovirus, eptain-bar, entre otros. También el aporte del laboratorio clínico, muy importante, es la compatibilidad AVO y RH. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en lo que es la parte del laboratorio de histocompatibilidad que cumple un rol muy importante en los estudios inmunológicos a través de la tipificación de los genes HLA y el estudio de anticuerpos anti-HLA. Genes HLA. Bueno, los genes HLA son un conjunto de genes que están ubicados en el brazo corto del cromosoma 6. Es un haplotipo que está conformado por tres clases de genes, los de clase 1, clase 2 y clase 3. Cada uno de estos haplotipos tiene muchos genes dentro. Las características principales de estos genes es que son polimórficos. Esto quiere decir que se necesitan, codifican, perdón, muchos genotipos, digo, muchos fenotipos diferentes. Eso es lo que genera una gran variabilidad de estos genes dentro de la población. Además son poligénicos y la herencia de estos genes es una herencia codominante. Quiere decir que todos los seres humanos heredamos la mitad de nuestra madre y la mitad de nuestro padre. Este conjunto de genes lo que hace es codificar para proteínas de superficie de dos tipos de clase, clase 1 y clase 2. Las moléculas de clase 1 están conformadas por una única cadena, que es la cadena alfa, y tienen una cadena asociada no covalentemente, la beta 2-microglobulina, que no está codificada dentro del cromosoma 6, sino está codificada dentro del cromosoma. Estas moléculas de clase 1 intervienen en la inmunidad adaptativa, principalmente presentando el antígeno a los linfocitos TCD8 y también interaccionan con los receptores de los NK. Las moléculas de clase 2 están formadas por dos cadenas, cadena alfa y cadena beta. Es por eso que en el haplotipo del cromosoma se ve que tenemos dos genes para esta, los que corresponden a la cadena alfa y a la cadena beta, para cada uno de los genes. Bueno, estas moléculas de clase 2 también intervienen en la inmunidad adaptativa y presentan el antígeno a los linfocitos TCD4. Las moléculas de clase 1, que están codificadas por los genes de clase 1, son 3, los HLA-A, B y C. Las de clase 2, que están codificadas por los genes de clase 2, son las HLA-DR, DQ y DP y tienen diferente distribución dentro de las células del organismo. Las moléculas de clase 1 están constitutivamente en todas las células nucleadas del organismo, en cambio las de clase 2 solamente están restringidas a las células presentadoras de antígenos. En este caso, los linfocitos B y las células dendríticas, como así también en las células vasculares y tubulares del riñón. Bueno, debido a las características de estos genes y al elevado polimorfismo que lleva a que haya muchos fenotipos diferentes de estas moléculas y a su elevada velocidad de expresión, hacen que sean el principal target del sistema inmune del receptor cuando éste reciba un órgano de una persona que no está genéticamente emparentada. Esto es lo que lleva a generar anticuerpos anti-HLA y activar la inmunidad mediada por células, lo que llevaría a producir el rechazo del órgano. Por eso es que es muy importante la tipificación de estos genes, tanto del donante y del receptor, pretrasplante. Los principales genes que se estudian pretramplantes son los de clase 1 y de clase 2. De clase 1, el HLA-A, el HLA-B, de clase 2 el HLA-DR y hace poquito que se incorporó también el DQ. Bueno, la tipificación HLA. Cada uno de los genes tiene diferente nomenclatura. Esta nomenclatura está contemplada, digamos, por cuatro sets de dígitos. Estos cuatro sets de dígitos dependen del nivel de resolución con el método que se hace la tipificación. Los métodos de baja resolución solo llegan a discriminar los dos primeros dígitos, que son los métodos serológicos y solo designan el grupo de alelos. Los de resolución intermedia te permiten tipificar hasta los dos primeros pares de dígitos y especifican el subgrupo específicos de alelos. Los de alta resolución llegamos a tener los cuatro sets de dígitos completos. Y obviamente en la alélica tenemos la secuencia de nucleótidos completa del gen HLA. Bueno, las principales técnicas para la tipificación HLA son cuatro. El método serológico, que es el más antiguo de todos, que está en desuso. Y los dos principales que están en uso hoy en día son la biología molecular por SSP-PCR y tecnología Luminex. La tecnología Luminex es una nueva tecnología que utiliza perlas que tienen unidas sondas para discriminar los diferentes alelos HLA. Esta técnica es ampliamente utilizada, más que nada en el pretransplante, no tanto durante el proceso de donación, debido a que es una técnica que lleva más tiempo, es mucho más costosa y la ventaja que tiene es que permite tipificar 96 pacientes en simultáneo y es una técnica de mediana resolución. Lo último que se está haciendo en tipificación es la técnica de secuenciación de alta generación y se usa principalmente en trasplante de médula. La técnica que se usa para la tipificación HLA durante el proceso de donación es la SSP-PCR, que se basa en amplificación de segmentos génicos por primer específico de secuencia. Es decir, que a partir del ADN del paciente podemos detectar las diferentes secuencias específicas para definir las diferentes variantes alélicas. Es altamente reproducible, se puede procesar una muestra a la vez rápido y es muy rápida, en una hora tener el resultado. Es por eso que debido a la urgencia que uno tiene, digamos, en el proceso de donación, es la técnica de elección. Los resultados se evidencian mediante un gel de agarosa, es una corrida electroforetica, y se analiza el patrón de bandas para asignar los aleros. Bueno, acá tenemos una imagen ampliada. Se puede ver que en esta primera fila tenemos una banda que es detectable y dos que son no detectables. Generalmente se observan dos bandas porque también se amplifica dentro del pocillo un gen constitutivo que se actúa como control, que es el gen de la beta-globilla. Bueno, la tipificación del paciente se expresa mediante la nomenclatura serológica, ya que esta es una técnica de baja resolución, y como les explicaba antes que la herencia es codominante, tenemos dos alelos, para el A, para el B y para el DR. Bueno, anticuerpos anti-HLA. ¿Cuál es la causa de generación de estos anticuerpos anti-HLA? Pueden deberse a embarazos múltiples, que las mujeres nos sensibilizamos contra los HLA del padre de la criatura, durante un retransplante o mediante transfusiones sanguíneas. El objetivo de estas técnicas es la búsqueda de anticuerpos anti-HLA preformados en el suero del receptor contra las células del donante, lo que puede llevar al rechazo agudo, hiperagudo o crónico del infarto. Bueno, las técnicas que se utilizan principalmente es la técnica de cross-match, que consiste en enfrentar las células del donante con el suero del receptor para evidenciar la presencia de anticuerpos anti-HLA. Existen dos tipos de cross-match donante al receptor. El más antiguo y el más conocido de todos es la citotoxicidad mediada por complemento y hoy en día lo que se está usando mucho es el cross-match mediante citometría de flujo. Bueno, el cross-match por citotoxicidad dependiente de complemento se puede realizar a partir de una muestra de sangre, vaso o ganglio. Se hace una separación de las células mononucleares a través de un ingrediente de densidad. Esas células mononucleares se separan físicamente con unas perlas que se llaman fluorobit. Se separan en linfocitos T y B. Estos linfocitos T y B en una placa de Terasaki, que es el creador, digamos, de esta técnica, se enfrentan contra el suero del receptor. En el caso de que haya presencia de anticuerpos en el suero del receptor, estos se van a unir a los antígenos HLA. Luego se agrega el complemento, este se fija y se produce la lisis de la célula. ¿Y cómo se evidencia esta muerte celular? A través de un colorante. El colorante, al estar la membrana de la célula rota, ingresa y la célula cambia de color. En el caso de que no haya anticuerpos, la célula queda intacta y se ve de un color diferente. La lectura de este cross-match se hace por microscopía y depende del colorante el microscopio que se va a utilizar. Si utilizamos como colorante la eosina, vamos a evidenciarlo mediante el microscopio óptico y si usamos el fluoro-quench, que es una combinación de dos colorantes, la cridina y el bromuro de tibio, la cridina tiñe las células vivas y el bromuro de tibio tiñe las células muertas, se hace mediante el microscopio de fluorescencia. Acá hay una imagen de cómo se ven los linfocitos teñidos con eosina. Vemos el linfocito teñido cuando está muerto porque penetró el colorante y los linfocitos vivos se ven sin color. En el caso del fluoro-quench, estos se tiñen de diferente color. El cross-match positivo se ve color rojo debido a la presencia de bromuro de tibio que se intercala con el ADN. Al estar la célula rota, este puede penetrar y teñir el núcleo de la célula y un cross-match negativo se ve verde por la presencia de la cridina. Bueno, la interpretación. Además de usar el suero puro, también se puede hacer un tratamiento con DTT. Este tratamiento con DTT es muy importante para evidenciar la presencia de auto-anticuerpos en el suero del donante. Porque nosotros si tenemos un cross-match positivo no podemos saber, no podemos discernir si esos anticuerpos son alo-anticuerpos o son auto-anticuerpos. Bueno, la manera de evidenciarlo es hacer un tratamiento del suero con DTT. El DTT es un agente caotrópico que rompe los puentes de disulfuro de las IgM, que son pentaméricas, al estar las IgM libres sin formar el pentámero, no pueden unir el complemento. Entonces la célula no se baliza. Entonces, ¿cuál es la manera de saber si nosotros tenemos alo-anticuerpos o auto-anticuerpos? En el caso de que nosotros tengamos un cross-match sin tratar con DTT positivo y ese mismo cross-match nosotros tratamos el suero y nos da negativo, o sea, quiere decir que negativiza con la presencia de DTT, estamos ante la presencia de auto-anticuerpos. Otra manera de interpretar el cross-match es viendo con qué tipo de células da positivo. Si da positivos con los linfocitos T y B, quiere decir que estamos ante la presencia de anticuerpos clase 1 dirigidos contra los antígenos clase 1 y clase 2. Y si en cambio tenemos un cross-match negativo para el linfocitos T y positivo para el linfocitos B, quiere decir que tenemos anticuerpos dirigidos contra los antígenos de clase 2. Eso es por lo que les explicaba anteriormente, es por la distribución de los antígenos HLA sobre la superficie de las células. El cross-match por citometría de flujo es una técnica que se está usando mucho debido a que el mayor problema que tiene el CDC es que es muy dependiente del operador, muy dependiente de la viabilidad de las células y solamente permite detectar anticuerpos fijadores de complemento. En cambio esta técnica es mucho más sensible, mucho más reproducible y detecta anticuerpos fijadores y no fijadores de complemento. También se puede procesar a partir de sangre, vaso o ganglio, se hace una separación de las células monolucleares por gradiente de densidad, estas se enfrentan con el suero del receptor y las subpoblaciones celulares se diferencian con anticuerpos monoclonales para linfocitos B y T. La presencia de anticuerpos anti-HLA se hace a través de una anti-IgG policlonal que permite detectar la unión. En el informe se informa la relación entre la mediana de los canales de fluorescencia del paciente respecto del control negativo. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Voy a contarles sobre el Sistema Nacional de Información, específicamente en este caso para los procesos de donación. Es un sistema informático al que pueden acceder desde, en principio desde la página del CUDAIO, ahí está la dirección, lo pueden googlear también a través del INCUCAI. Les sugiero que usen esta página porque además del acceso al Sistema Nacional de Información, tienen otros links para ver información relacionada con, si bien hay para pacientes, también hay información para médicos, están las estadísticas de procuración y trasplante de la provincia de Santa Fe, en esta página, y pueden acceder al Sintra, o Sistema Nacional de Información, que nos vincula con la página de la Nación. Acá tenemos la definición del Sistema Nacional de Información, y como pueden ver abajo, hay una serie de íconos a los que nosotros les llamamos módulos, desde el de insuficiencia renal crónica terminal, a este sistema se vuelca toda la información relacionada con el paciente, desde que entra, les voy a hablar en el caso de trasplante renal específicamente, pero lo mismo pasa con el resto de los órganos, desde que entra en diálisis, en este caso, todo su proceso, el inicio de diálisis, el proceso de inscripción en lista de espera renal, en el caso de la hepática también, que les hablaron en la clase pasada, cada uno de los estudios que se realizan, las autorizaciones de financiamiento, todo el proceso registrado temporalmente, cada etapa registrada por cada uno de los actores que están involucrados, desde las instituciones desde el punto de vista administrativo, los médicos, con los estudios, bueno, todo esto va quedando registrado en el Sistema Nacional de Información, y nosotros específicamente vamos a usar, o les voy a contar un poco de qué se trata, el módulo 3 de Procuración y Trasplante, que es este que podemos ver acá, cuando uno cliquea en este ícono del Sistema Nacional de Información, relacionado con la Procuración y el Trasplante, nos va a pedir un nombre de usuario y una contraseña, esto es básicamente para resguardar la información, su confidencialidad, cada una de las personas que trabajamos en Procuración y Trasplante, tenemos acceso a la información que se vincula directamente con nuestra actividad, y no con el resto, por ejemplo, los equipos de trasplante pueden ver los procesos relacionados con sus propios pacientes, o con los trasplantes que realizaron, el seguimiento post-trasplante, sus estadísticas, pero no las relacionadas a otros equipos de trasplante, aunque sea del mismo órgano. Una vez que accedemos al Sistema Nacional de Información, con nuestro usuario y nuestra contraseña, en este módulo, como les contaba en particular, podemos ver los procesos de donación. Podemos buscar alguno en particular, si tenemos sus datos, cada proceso de donación tiene un número específico, podemos ver los procesos de donación pendientes, que es todo un listado, la información se refiere a todo lo que pasa en el país, no específicamente en una jurisdicción, de todas maneras, el acceso a la información uno puede filtrarlo, si uno, por ejemplo, quiere conocer los procesos de donación pendientes en la provincia de Santa Fe, o en cualquier otra provincia, o distinguirlos por alguna característica en particular. Esto se los cuento, porque está relacionado con lo que les contaba el doctor Rochetti, o lo que les contaba el doctor Piscini, el seguimiento de Glasgow, cada uno de los médicos que denuncia a un posible donante, lo carga en el Sistema Nacional de Información, con su clave, con su contraseña, esto genera un registro que permite el seguimiento a lo largo del tiempo, porque obviamente ese paciente se encuentra en una terapia intensiva, el seguimiento va a ser hecho por la gente que está de guardia los días sucesivos, y va volcando esta información y permite un seguimiento, y permite ir viendo qué pasó con ese paciente a lo largo del tiempo, cuál fue el desenlace de ese proceso, y podemos ver también los procesos de donación abiertos, esto es, son todos los procesos de donación que se están llevando a cabo en el país en este momento y que están siendo desarrollados. Entonces, de cada uno de estos procesos de donación, toda la información en este sistema se resume en forma de renglones y uno va accediendo a medida que entra en esos renglones a la información cada vez más detallada. Entonces, en cada proceso de donación abierto nosotros podemos ver algunos datos del potencial donante, el establecimiento donde se está llevando a cabo, la provincia a la que pertenece, podemos ver la fecha en la que se registró, que de esa manera están ordenados, el registro se hace a través del seguimiento del Glasgow, no del día que se hace el diagnóstico de muerte encefálica, la situación, su número, y acá yo les puse a modo de ejemplo qué es lo que se puede ver una vez que uno entra a cada proceso de donación. Estos son solapas que se van abriendo y donde se despliega distinta información que cargamos todas las personas que vamos formando parte de ese proceso de donación. Por ejemplo, en la parte general, el doctor, bueno, ahí se registra la causa de muerte, el doctor Veinich, por ejemplo, vuelca cómo se hizo el diagnóstico de muerte encefálica, el día, el horario, a través de qué métodos, como les contaba, se puede ver en qué momento el paciente entró en asistencia mecánica respiratoria y ahí se va viendo en la parte inferior todo el seguimiento que se hizo de ese posible donante hasta que se hizo la determinación de la muerte encefálica. después podemos ver datos del potencial donante, estudios y exámenes, hay cada uno de nosotros con nuestra clave y nuestra contraraseña, queda registrado nuestro usuario y vamos volcando, por ejemplo, en el caso del que les contaba Soledad hace un rato, los estudios inmunológicos, los laboratorios, se cargan las medidas antropométricas, todos los datos del paciente que se van realizando, los diagnósticos por imágenes, sus antecedentes, si tiene alguna enfermedad de base, bueno, todo esto se vuelca allí. El proceso de comunicación del que les habló Alejandra Rigali también queda registrado en este proceso de donación, se describe allí la persona que lo hizo, el proceso de comunicación o las personas que formaron partes, también con su usuario específico, ponen cómo fue el proceso de comunicación, cómo se hizo la corroboración de si había una expresión de voluntad previa de esa persona que falleció, a través de qué documentos, bueno, todo queda registrado, la intervención judicial, de las que, por eso ya todos le hablaron un poco a este sistema, de las que les hablaron en la primer clase, quién fue el médico de policía, qué juez dio la autorización judicial para el inicio de ese proceso de donación, en todos los registros se genera, queda, digamos, allí el horario en el que se hizo la carga, bueno, es súper completo, los órganos y tejidos ofrecidos, esto que les contaba la doctora Di Santo durante el mantenimiento cadavérico, la evaluación de la viabilidad de cada uno de los órganos para ser implantados, los procesos de distribución, yo les voy a hablar específicamente o voy a hacer un pequeño detalle de la distribución renal, pero se dan simultáneamente, bueno, este caso a veces antes, la distribución hepática del resto de los órganos, cada uno de nosotros puede ir viendo cómo se lleva a cabo esa distribución, entrando a cada una de las distribuciones, generalmente las distribuciones renales y en nuestro caso, en el caso de la provincia de Santa Fe, la hepática se hacen desde la jurisdicción, la hacemos desde el Cudaio y el resto de los órganos que son listas nacionales que se van moviendo de acuerdo a la gravedad del paciente, las cardíacas, pulmonares, reno pancreáticas, intestinales, se van haciendo desde el INCUCAI en forma simultánea, pensemos, esto está bueno porque nos da una idea de la interrelación de las distintas actividades que se van dando simultáneamente en el tiempo y contrarreloj, generalmente, los procesos de distribución y después cada uno de estos procesos de la distribución de cada órgano, su ablación y su implante genera automáticamente en este sistema nacional de información certificados que están relacionados con los procesos quirúrgicos y que debe llenar el ablacionista y el equipo de implante donde se vuelca la información que también después hay que imprimir y hay que firmar para que sea fiscalizado en cada una de las jurisdicciones estos certificados de ablación e implante que no son el protocolo quirúrgico sino que tienen que ver directamente con el órgano en particular que se ablacionó y sus características que líquidos de preservación se utilizaron bueno, esto ya les habló Germán Pedemonte en las clases anteriores todo eso se vuelca al sistema nacional de información entonces les voy a hablar específicamente de la distribución renal que está en el sistema nacional de información que lo usamos como plataforma para realizarla y es súper interesante les voy a contar por qué estas listas de distribución renal varían en cada uno de los procesos de donación son distintas para cada donante las listas se liberan desde el INCUCAI las genera automáticamente el sistema ahora les voy a contar de qué manera se generan hay un trabajo simultáneo como dice acá desde el INCUCAI durante todo el proceso de donación no solo porque ellos están haciendo también las distribuciones de los otros órganos que no son hígado y riñón sino que además hay una fiscalización permanente de aquellos análisis que son determinantes o de aquellos datos sobre el donante que son determinantes y que pueden desencadenar una serie de dificultades graves si no están correctamente utilizados como el grupo y factor de sangre del test de embarazo los HLA nosotros a medida que los vamos haciendo además de volcarlos al sistema cada uno de nuevo repito con su con su clave de usuario con el acceso a la información que es pertinente a la actividad que desarrolla mandamos bueno ahora vía whatsapp al principio por fax los informes y ellos van verificando y fiscalizando que la información que está volcada al sistema y que después todos los actores van a utilizar sea la correcta que es súper importante tienen guardia las 24 horas es gente sumamente capacitada que tiene una vasta experiencia en este sentido otra de las características de la distribución renal que es súper importante es que existe una prioridad territorial como les decía la lista no es nacional como en el o sea es nacional nosotros podemos ver a todos los pacientes pero la forma en la que está armada se distingue del resto de las listas porque los riñones que son ablacionados en la provincia de Santa Fe se distribuyen en primer lugar entre aquellos pacientes inscriptos en lista de espera renal que residen en la provincia de Santa Fe con dos salvedades una son los pacientes que ya no pueden dializarse los últimos accesos vasculares que aparecen en el primer lugar de todas las listas de distribución de todo el país bueno hay una serie de mecanismos también que se activan cuando un paciente se escribe como último acceso vascular no solo de fiscalización sino que bueno se reparte su suero en todo el país una serie de actividades que están directamente relacionadas con que no haya pérdida de tiempo durante el proceso de donación y otro de los casos en los que el paciente aparece en el primer lugar de la lista de distribución renal es cuando sucede lo que nosotros llamamos full house que es que el paciente el receptor es histoidéntico tiene los mismos alelos HLA que el donante que es súper importante de esto les hablaba Soledad hace un rato entonces sea del lugar del país que sea ese paciente aparece en primer lugar se contactan como se hace habitualmente desde el primero y el orden sucesivo descendiente con los médicos de ese equipo de trasplante bueno ahora les voy a contar cómo se hace pero excepto esas dos excepciones valga la redundancia los riñones que son abracionados en la provincia de Santa Fe se distribuyen en primer lugar entre los residentes de la provincia de Santa Fe como les contaba si no hay un receptor adecuado para ese órgano dentro de eso de la provincia de Santa Fe la lista después se convierte en regional y después en nacional uno puede hacer esa distinción y esa salvedad y se ve y hay una dinámica distinta sobre todo por el tema de la logística pero está todo dentro de la misma lista ¿verdad? y una de las cosas más importantes que tiene y más interesantes y ojalá lo conociera a todo el mundo porque realmente le confiere una transparencia y una la verdad que este sistema es desde este punto de vista excelente que el armado de la lista que lo hace automáticamente el programa lo hace con la ponderación de distintos aspectos del donante y del receptor que tienen que ver con que sea lo mayor posible la sobrevida del injerto y que cada uno de los pacientes de acuerdo a sus características clínicas tenga la misma posibilidad de acceder al trasplante que el resto ahora les voy a mostrar es lo único les muestro casi completo están tachados los datos personales porque esto nos dio la posibilidad de una paciente de mostrarlo es su ficha personal en un proceso de donación todo esto que queda registrado los pacientes además del equipo médico y el resto de la gente que interviene en el proceso después pueden verlo queda en el registro una vez que se cierra el proceso de donación al que no se puede modificar más y ellos ven su participación operativa en cada uno de los procesos de donación como todo queda registrado pueden ver por qué no les tocó en qué lugar estaban qué dijo su médico quién dijo que no era apropiado o no era apropiado ese órgano para ese receptor o el receptor no se encontraba en condiciones qué equipo después tiene menúes desplegables donde uno puede poner qué integrante de esos equipos dio esa respuesta después esto también tiene una fiscalización posterior que tiene que ver con el rechazo del paciente pero lo que yo quería mostrarles que me parece súper importante que conozcan es qué parámetros usa el programa para dar el puntaje que hace que un paciente se encuentre más arriba o más abajo en una lista de distribución renal y por qué varía cada vez en cada proceso de donación y de acuerdo al donante como les decía estos criterios tienen la finalidad que les escribía en primer lugar obviamente el que tiene que ser agua compatible en otros lugares del mundo se está haciendo con agua incompatible específicamente o en mayor medida para los pacientes hipersensibilizados que son un problema para que puedan recibir un órgano que no vayan a rechazar en nuestro país no las listas se liberan de acuerdo al grupo sanguíneo del donante del receptor y se genera un puntaje que tiene que ver que le da distinto peso a distintas características la edad esta es una receptora mayor de edad generalmente para los receptores pediátricos se les agrega un puntaje esto ya está todo tabulado por eso se hace automáticamente porque como hay pocos o menos cantidad de donantes pediátricos para que los pacientes pediátricos que por sus características antropométricas necesitan un donante que también sea pediátrico aparezcan más arriba en la lista de distribución real el puntaje por tiempo de diálisis cuanto más tiempo hace que el paciente se dializa para tratar de evitar lo más posible el deterioro mayor puntaje tiene más arriba aparece en la lista de espera de distribución no de espera de distribución renal no es un puntaje que vaya a modificar radicalmente su posición pero si tiene un peso el puntaje por hipersensibilización esto es el crossmatch contra panel del que les habló Soledad hace un ratito que se hace periódicamente y se renueva de forma obligatoria todos los años y que tiene que ver con que esto sí tiene un peso importante y que tiene que ver con que si el receptor tiene anticuerpos preformados contra ese donante va a tener que probar contra más donantes que tengan distintos antígenos HLA para encontrar aquel contra el que no tenga anticuerpos y pueda y pueda implantarse ese riñón espero haber sido claro de todas maneras tengan en cuenta que siempre está abierto el foro de consultas pero bueno es muy importante la ponderación de este aspecto los pacientes hipersensibilizados que tienen un crossmatch donante receptor mayor a 70% están más arriba en la lista de distribución real además porque queda registrado porque se toman medidas terapéuticas diferentes bueno se hace el crossmatch donante receptor por citometría de flujo como les contaba Soledad pero específicamente acá tiene un peso y el mayor peso está dado por la compatibilidad de HLA que les contaba Soledad recién como se realiza el estudio nosotros hacemos los HLA en el laboratorio se mandan informes se carga y hay toda una lista que no es lineal que tiene que ver también con la reacción serológica de esos anticuerpos que está diseñado esto se usa así de forma internacional y que cuanto mayor compatibilidad de HLA tiene en el donante del receptor más arriba va a aparecer en la lista de espera para evitar que sea lo más lo menor posible este rechazo crónico el puntaje por hipersensibilización está destinado a evitar el rechazo agudo y el puntaje por compatibilidad está destinado a que la sobrevida del injerto sea la mayor cantidad de años posible el mayor tiempo posible este sistema nacional de información que es súper amplio yo les hablé de una porción muy pequeña tiene un montón de ventajas dudo que haya algún sistema de información médica que tenga estas características de accesibilidad la fiscalización que permite le da una transparencia increíble cada uno de nosotros puede ver qué es lo que está pasando qué criterios se utilizaron las decisiones que se tomaron por qué quién fue el que tomó esa decisión todo esto queda registrado en el sistema nacional de información y se obviamente de forma digital y además hay una parte de fiscalización de constancias como les contaba con los certificados de abilación implante o de rechazo cuando un médico dice no no sé mi paciente no se encuentra en condiciones de ser trasplantado porque está cursando determinada patología o no es ubicable por ejemplo dice no el paciente no contesta ninguno de los medios de comunicación disponibles mandamos a la policía si también está registrado y pasa a veces mandamos a la policía a su domicilio para tratar de contactarlo no es ubicable o cualquier respuesta que sea que implique que ese órgano no haya sido para ese paciente que se encontraba en la lista de distribución renal queda registrado después lo puede verificar la institución se manda una constancia escrita que después se fiscaliza también y permite cosa que hace de forma permanente la división científico-técnica científico-técnica del INCUCAI pero también lo hacemos las instituciones provinciales un análisis objetivo sobre datos registrados que permiten la mejora continua la revisión de procesos de programas hay una serie de programas que son súper interesantes también que tenemos para la distribución de órganos como el programa para mayores de 60 años que dan muy buen resultado son súper interesantes bueno todos los análisis para la implantación y para la revisión de lo que sucede se pueden hacer a través de los datos que quedan registrados en este sistema nacional de información y finalmente los quiero invitar a que entren al sistema en esta primera página que yo les mostraba de acceso a los distintos módulos también en la parte de arriba hay una central de reportes que tiene una serie increíble de datos que pueden usarse pueden verse de forma pública lo que se resguarda es la intimidad y la confidencialidad de los datos de las personas pero digamos los datos estadísticos están a disposición en esta central de reportes si ustedes entran clickean ahí pueden ver pueden hacer consultas rápidas que son pantallazos donde se ven las estadísticas de cada una de las provincias con respecto a la procuración y el trasplante los comparativos anuales pueden ver la documentación que tiene que ver con la legislación de las que le hablaron en la primera clase están las leyes los decretos las modificaciones las normas de habilitación de cada una de las instituciones eso también está registrado en el sistema nacional de información ustedes lo pueden ver en instituciones y profesionales cada uno de los equipos de trasplante los laboratorios de histocompatibilidad los centros de diálisis que sí o sí tienen que estar habilitados quedan registrados aquí ustedes pueden verlos y también se usa de forma específica para las distintas actividades bueno hay un montón de cosas y les sugiero realmente que entren que miren que consulten porque es súper interesante y bueno cualquier duda que tengan obviamente nos comunicamos a través del foro muchas gracias buenos días a todos les habla el doctor Perichón director del Cudayo y hoy vamos a hablar de un tema bastante complejo y pido disculpas por lo complejo seguramente pero bueno la inmunología de trasplante no es menor que pudiéramos hablar algunas cositas muy básicas pero a su vez que pero a su vez que puedan aclarar algunas de las situaciones que a diario vemos los que de alguna manera trabajamos en esta área y que son importantes porque cada día los adelantos tecnológicos que estamos teniendo en la idea de los trasplantes y sobre todo en los tratamientos inmunosupresores que se le hacen de por vida son muy importantes esta presentación primero es recordar mi paso por fuera del país acá abajo a la izquierda la vena Clarita Brodesky en la cual yo estuve mucho tiempo con ella en la Ciudad de México en el INDRE que está ahí arriba el INDRE es un instituto que desarrolla toda la tecnología para poder hacer los estudios inmunológicos y de inmunogenética para los pacientes trasplantados en la Ciudad de México gracias a ella también pude estar en Estados Unidos y un reconocimiento a Clarita que es una de las que me enseñó bastante de la inmunología de los trasplantes para empezar poder hablar con ustedes que es el rechazo ¿no? el rechazo de un injerto o de un trasplante es fundamentalmente es un fenómeno de cambios patológicos que se produce en el halo injerto debido a que el sistema inmune de alguna forma reconoce como extraño ese injerto y entonces monta distintas respuestas inmunes para tratar de resolver esa situación que no es natural alguien dijo alguna vez que el sistema inmune lo que hace es defender la yoidad frente a la otroidad o sea todo lo que es extraño para él el sistema inmune con su vigilancia va a tratar por todos los medios de desembarazarse de ellos y eso se ve claramente en el área de los trasplantes donde estamos colocando el órgano de otra persona en el cuerpo de otra persona que va a recibirlo y eso genera la posibilidad de que el sistema inmune al no reconocerlo como propio lo agrega y trata de destruirlo todos los trasplantes generan esto algunos en mayor medida que otros y el esfuerzo notable es tratar de parar al sistema inmune para tratar de que esto no de poder evitarlo por eso creo que es básico comprender cómo funciona la inmunología del trasplante o la inmunobiología del trasplante para poder conocer entonces qué medicamentos o qué estrategias vamos a usar para poder disminuir el rechazo uno cuando habla de rechazo habla de todos estos tipos de rechazos que ustedes verán el rechazo hiperagudo que tiene que ver con los anticuerpos preformados que tenemos nosotros que no todas los pacientes lo tienen pero que sí hay pacientes que lo tienen que son fundamentalmente mujeres que durante el embarazo han generado anticuerpos antipaternos o anticuerpos que se generaron si han recibido transfusiones de sangre o incluso en algunas enfermedades virales que pueden haber anticuerpos que metricen la posibilidad de reconocer al trasplante como no propio y entonces agredirlo esto hoy con las técnicas nuevas prácticamente han desaparecido el rechazo hiperagudo y no lo vemos porque lo podemos descartar durante los tratamientos durante las evaluaciones que hacemos de los pacientes ante el trasplante los demás rechazos que ustedes vean son fundamentalmente el agudo y el crónico son rechazos del agudo que puede aparecer después del trasplante entre días y semanas de transcurrir al injerto y el rechazo crónico que a partir de esas semanas lo podemos clasificar en mediados por anticuerpos que después al final de la charla vamos a hablar de eso en mediados por células T por linfocitos T que se genera una infiltración difusa del injerto por parte de las células T con una destrucción de los tubos de la intersticia y de la íntima arterial y de la enfermedad endotelial si se quiere y el rechazo crónico que acá podemos llegar a decir algo muy importante el 50% de los órganos que se trasplantan en el mundo se rechazan después de los 10 años por este fenómeno de rechazo crónico así que es importante conocer la fisiopatología del rechazo crónico para poder de alguna manera actuar para evitarlo ahora que aparezcan estos rechazos bueno ahí ven un listado de distintas alternativas de distintas cuestiones de observaciones clínicas que nos permiten decir cuáles son los factores que generan una mayor cantidad de anticuerpos en los pacientes trasplantados como verán es un listado muy interesante porque hay desde situaciones clínicas a situaciones de laboratorio ejemplo las diferencias en los HLA pero también hay situaciones muy simples los jóvenes tienen más rechazo que los mayores el episodio anterior uno dice que durante el primer año de cualquier injerto la cantidad de episodios de rechazo que tiene durante ese primer año va a marcar la historia final de ese trasplante por lo tanto hoy sabemos que estos factores influencian y muchos de ellos en el devenir de la charla van a ver por qué se genera esta influencia ahora bien ¿qué es el sistema inmune? para repasar yo le decía al principio perdón yo le decía al principio esto la inmunidad la podemos clasificar si queremos por defecto o por exceso el exceso contra los propios nos va a llevar a la autoinmunidad el defecto o sea la falta de inmunidad nos va a llevar a enfermedades como la neurodeficiencia y el cáncer y cuando nos defendemos por exceso contra agentes externos microbios alergenos o tejidos vamos a tener infecciones a ver ya o lo que estamos hablando hoy que es la inmunidad de rechazo si uno repasa algunas cuestiones de la inmunología básica este es el reconocimiento que se hace por parte de una célula presentadora del antígeno una célula dendrítica que presenta un linfocito generalmente un linfocito que va a ser un linfocito gen pero CD4 y ahí monta todo esto que ven ustedes acá de la respuesta inmune dividido en dos aspectos por un lado la respuesta inmune innata la más antigua la más vieja la que no necesita especificidad y por el otro lado la inmunidad adaptativa adquirida que es mucho más fina mucho más fina con receptores que permiten reconocer situaciones moleculares muy chiquititas a diferencia de la innata que va a terminar con la producción de anticuerpos por un lado y por el linfocito tésito tóxico para destruir el germen la bacteria o en el caso de trasplante los antígenos de trasplante esto simplemente muestra más o menos lo mismo una vez que se produce el encuentro de esta célula presentadora del antígeno con el sistema inmune va a hacer el procesamiento del antígeno a través de algo que vamos a ver más adelante va a ir al sistema linfático locoregional y ahí va a ser activado y se van a producir las respuestas adaptativas celulares adquiridas celulares con la producción de linfocitos t-helper linfocitos citotóxicos las NK y una respuesta inflamatoria con la producción de anticuerpos o sea que este procesamiento inicial que se hizo de reconocimiento de un antígeno extraño nos va a llevar a respuestas por un lado proinflamatorias con un perfil específico de linfocitos t-helper y unas respuestas antiinflamatorias con otro perfil diferente de t-helper yo les decía que para que esto se produzca hay un reconocimiento por parte del del TCR del marcador o del receptor del linfocito t-helper que tanto lo tiene el CD8 como el CD4 pero para que el linfocito pueda reconocer finalmente esto extraño va a producirse todo lo que se denomina la presentación por parte de esta célula presentadora profesional al CD8 o al CD4 dependiendo de qué tipo de molécula estamos presentando cuando las moléculas son del citosol con patógeno o proteínas endógenas va a pasar por el proteasoma se va a ir al retículo endoplásmico se va a unir con la producción que hay ahí de de las moléculas de clase 1 y va a ser expresada en la membrana para ser presentada a los linfocitos t-citotóxicos de la misma manera el procedimiento por endocitosis donde se produce algo que viene de afuera esto estaba dentro de la célula en el citosol esto viene de afuera va a pasar por un por un por un endosoma que se va a montar donde se están montando las cadenas del complejo mayor de histocompatibilidad va a ir al retículo endoplásmico pasando también por el Golgi y ahí va a salir y va a presentar a las moléculas de CD4 a los linfocitos helper cuando uno trasplanta este sistema inmune genera una reacción esa reacción puede estar generada desde dos miradas como hablábamos al principio de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida o adaptativa la inmunidad innata son estructuras como dijimos al principio anatómicas que fundamentalmente son fagocitos algunas células linfoides como las citotóxicas naturales o natural que de alguna manera van a reconocer patrones de agresión muy molecularmente muy groseros y van a generar una respuesta mientras que la inmunidad adquirida como dijimos al principio es una inmunidad mucho más finita con reconocimientos moleculares muy precisos para tratar de no equivocarse en lo que van a ir a destruir pero en el caso de un trasplante de órganos ocurre un fenómeno que biológicamente no ocurre en ningún lado cuando ustedes vieron las primeras diapositivas el linfocito T a través de su TCR y la célula presentadora del antígeno una célula dendrítica o un macrófago le presentan en el contexto de lo propio y acá está claramente definido esta es una célula presentadora del antígeno que con sus estructuras propias que ya el sistema inmune aprendió a reconocer le está mostrando un pedacito de un péptido que es de otro por lo tanto acá hay una presentación antigénica como habitualmente se hace pero en el caso de un trasplante nosotros cuando sacamos el órgano viajan con el órgano células presentadoras del antígeno pero del donante no solamente del receptor y la célula presentadora del donante va a presentar péptidos que estaba en ese momento presentando cuando sacamos el órgano y lo pusimos en el cuerpo de otro esta presentación diferente por una célula de un donante a una célula del sistema inmune receptor va a generar una respuesta sumada a esta respuesta y sumada a algunas mezclas de las dos respuestas que es la presentación semidirecta todo esto hace que la respuesta alogénica la respuesta inmune alogénica sea la respuesta más grande que conocemos hoy en la naturaleza del sistema inmune se calcula que en una respuesta inmune normal con la que tenemos cuando estamos infectados con un virus o con una bacteria la respuesta alogénica es mil veces más fuerte que la respuesta normal que tenemos los seres humanos eso muestra claramente claramente que la posibilidad de poder tratar inmunosuprimir a estos pacientes es algo muy complejo que más adelante vamos a ver pero por el otro lado esto es la inmunidad adaptativa la inmunidad innata también interviene sobre todo el endotelio vascular del órgano trasplantado produciendo lo que yo decía al principio reconocimiento de ciertas estructuras que pueden estar que son señales de alerta señales de peligro y va a poner en marcha toda esa inmunidad innata con los macrófagos y con la generación de enzimas o de moléculas que van a ir a destruir el endotelio vascular del individuo que fue trasplantado del órgano trasplantado obviamente todo esto en un contexto yo decía de presentar un péptido antigénico en el contexto de lo propio o sea una célula presentadora del antígeno con las moléculas de clase 1 va a presentar va a presentar el antígeno y los antígenos que pueden tanto las moléculas de clase 1 como las moléculas de clase 2 son diferentes fíjense que notablemente acá esto está mirado desde arriba esta es la fosita donde lo verde es el péptido y acomoda péptidos aproximadamente de 8 a 10 amícidos mientras que la molécula de clase 2 puede presentar péptidos muchísimo más grandes y por el otro lado también es cierto que cada molécula del complejo mayor de histocompatibilidad puede acomodar varios péptidos a la vez y eso genera una promiscuidad de la presentación antigénica que tiene también su correlato en algunas enfermedades que nosotros conocemos simplemente esto es un cuentito donde muestra claramente como un linfocito T citotóxico está viendo a través de los complejos mayores de histocompatibilidad cómo le está produciendo de la gallinita que entró la está partiendo el proteasoma en varios pedazos de la gallinita para ser presentada por distintas moléculas al sistema inmune a su vez las moléculas de acuerdo al tamaño que tenían como vimos en la diapositiva anterior van a ir a la carrera y va a haber proteínas o péptidos que se van a presentar mucho más fácilmente porque son mucho más chiquitos y otros que por densidad de peso molecular van a llegar mucho más tarde a la presentación antigénica también es cierto que muchos virus lo que van a hacer es entorpecer todo este proceso todo el proceso de presentación antigénica y eso lo llamamos el escape viral y también es cierto que existen guías proteasas fundamentalmente que van a tratar de ayudar a la presentación de la mejor manera posible las moléculas de clase 2 al linfocito CD4 en este caso estas proteasas lo que hacen es tratar de ir ayudando todos estos pasos moleculares para que la presentación sea lo más eficiente posible entonces resumiendo la respuesta inmune a un trasplante tiene que ver con por un lado primero un proceso inflamatorio y una acción rápida de lo que hablábamos antes de la inmunidad innata la más antigua la más inespecífica posteriormente a eso empiezan a durar tanto las células productoras de presentadoras de antígenos que van a activar a las células K que van a activar a los linfocitos B que van a producir respuestas citotóxicas con producción de anticuerpos y todo eso va a generar el rechazo del órgano la estrategia para poder de alguna manera parar ese rechazo del órgano va a ser actuar en estas distintas etapas tratando de que el trasplante sobreviva a pesar de que se produzca toda esta respuesta inmune que intentará destruir el injerto durante años se pudo dejar claro y hasta la década del 90 que la respuesta alogénica era fundamentalmente celular casi al principio con exclusividad o humoral por anticuerpos hoy sabemos claramente como lo dijimos hace un ratito la inmunidad innata la más antigua también tiene la posibilidad de actuar en un trasplante de órganos y como lo hace a veces nosotros no creíamos esto cuando empezábamos allá por la década del 90 verlo pero nosotros estamos sacando un órgano de un donante que pasó por muerte encefálica que pasó por una isquemia porque más allá que uno puede mantener con circulación sanguínea al donante cadavérico siempre hay una disminución del aporte de oxígeno al órgano y una relativa isquemia y después cuando el órgano es quitado hay una isquemia total y una isquemia fría fundamentalmente y posteriormente hay una reperfusión del órgano y eso genera una injuria un proceso inflamatorio innato en el cual el órgano viaja al cuerpo del otro con ese proceso inflamatorio puesto en marcha ya en el cuerpo del donante y acá aparecen las señales de daño la muerte cerebral dice acá y la isquemia inducen una respuesta inflamatoria caracterizada por la infiltración de polimorfos nucleares y macrófagos que empiezan en el cuerpo del donante y que van a generar un proceso inflamatorio que va a aumentar unas células dendríticas que son las presentadoras del antígeno que van a ir a reconocer a los HLA diferentes y esta respuesta innata que quizás empieza mucho más rápido que lo que veíamos antes de la respuesta celular también tiene importancia en el rechazo de los órganos reduciendo o rebobinando este es un macrófago ese macrófago puede ser estimulado fundamentalmente por esta molécula que tiene que ver con la muerte celular del órgano que está viajando al cuerpo del otro o por bacterias o hongos o virus que pudieran haber estado a pesar de que se descartan la mayoría de la cantidad posibles de transmitir virus puede haber estado reconociendo en algún momento algún virus o alguna bacteria todo eso estimula a los patrones que están molecularmente que están detectando daños celulares o daños en este caso en el órgano y eso pone en marcha después finalmente esta inflamación y la activación a través de la producción de una respuesta proinflamatoria del comienzo de la respuesta adquirida o adaptativa hasta ahí hablamos de la inmunidad innata la inmunidad celular que se pone en marcha a partir de esos daños que se producen inicialmente en el órgano trasplantado pero también hay una respuesta de anticuerpos y esa respuesta de anticuerpos tiene que ver con esto fundamentalmente los anticuerpos anti rechazo o anti órgano trasplantado van a activar la cascada la cascada del complemento la vía clásica del complemento también lesionando el endotelio vascular y por el otro lado los anticuerpos producidos que no unan complemento también a través de la activación de una serie de células que tienen capacidad de daño van a actuar sobre el injerto tratando de destruirlo esto es lo mismo resumiendo entonces cuando un anticuerpo interacciona con un HLA va a generar una activación por un lado de la cascada del complemento con la destrucción del endotelio vascular del injerto pero por el otro lado también va a producir anticuerpos específicos que van a ir a hacer la destrucción también del endotelio vascular entonces el daño tisular directo lo puede hacer el anticuerpo a través de su acción como anticuerpo por activación de la vía clásica del complemento o por citotoxicidad mediada por anticuerpo y la fracción FC ¿cómo paramos todo esto? Parar todo esto no es fácil pero uno puede decir que podríamos intentar regularlo ¿cómo lo regularíamos? durante muchos años lo regulábamos con medicamentos hoy empezamos a entender más la biología del rechazo del órgano a través de otros fenómenos que empezamos a descubrir diríamos desde el año 2000 y para acá y esta celulita que está acá en el centro que se llama T reguladora es quizás la estrella hoy de los trasplantes de órganos porque muy probablemente uno pueda parar todas estas acciones del ETEA del injerto que se producen por lo que hablábamos antes pararlo o regularlo a través de esta T célula T reguladora esta célula hace todo esto producción de interleuquina 10 y 35 y faltor de genosis tumural que van a inhibir la respuesta del sistema inmune perforinas y granzimas que van a ir a llevar a las células activas a postosis reducción de las células T disminución de las células NNK disminución de las células B por bloqueo de la coestimulación y pase del perfil de macrófago 2 a macrófago 1 que de alguna manera es mucho menos agresivo del injerto todavía hoy hay experiencias de laboratorio tratando y incluso hay experiencias de ensayos clínicos tratando de ver cómo podemos domesticar a esta célula T reguladora para que nos ayude a parar de alguna manera todos los mecanismos de rechazo de los órganos es una población muy especial fíjense que acá tienen las células ya reconocidas con un marcador específico ya por citometría de flujo uno podemos saber esas poblaciones celulares sabemos que hay cuatro poblaciones diferentes con marcadores diferentes y esto es lo mismo que veíamos antes cómo podemos ir parando distintas acciones de presentaciones antigénicas de moléculas de coestimulación para poder parar la cascada de rechazo nos quedan problemas primero cómo se comportan estas células reguladoras cuando a su vez el paciente está tratado con inmunosupresores sabemos que hay heterogeneidad fíjense que hay cuatro tipos distintos con acciones distintas y con marcadores distintos y no sabemos cómo estimular a uno en detrimento de otro cómo funcionan por un lado en vivo y cómo funcionan en vivo cuál sería la dosis para poder en un laboratorio separarlas e infundirlas a los pacientes trasplantados no sabemos mucho sobre la farmacovigilancia de estas células y el papel que puede generar el microambiente cambiado de un laboratorio a un paciente pero quizás el tema como decíamos al principio el tema más importante es cómo bloquear el rechazo tardío por anticuerpos si ustedes ven todo el mecanismo que se produce desde la estimulación del infiocito T a la célula virgen B para producir la célula de memoria el plasmosito y la producción de anticuerpos y la lesión en el endotelio del injerto todo esto todo este fenómeno acá vemos la célula regulatoria T también y uno puede hoy que es lo que se está experimentando en todo el mundo y en algunos casos ya en 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 utilización clínica son distintos bloqueos con anticuerpos monoclonales como verán aquí incluso con la aplicación de inmunoglobulina intravenosa o fenómenos de aféresis cómo podemos ir bloqueando los distintos pasos para que estos anticuerpos no se generen y poder evitar este tema del rechazo tardío que es lo más deleterio para los injertos de órganos cuando pasan los 10 años también por otro lado tenemos los tratamientos convencionales de inmunosupresión nosotros nosotros podemos clasificar que para el rechazo hiperagudo como veíamos este tipo que aparece minutos después de desclampear el injerto hoy no hay ninguna terapia efectiva pero afortunadamente todas las pruebas que tenemos de laboratorio permiten descartar a estos pacientes y no llegar a estos temas a esta posibilidad de tener un rechazo agudo si podemos utilizar todo este tipo de arsenal de anticuerpos monoclonales e incluso algunas cosas tan viejas como sacar el vaso la esplenitomía y dosar hoy los medicamentos inmunosupresores para mantener dosis adecuadas esto es fundamentalmente para la la posibilidad de que podamos parar los anticuerpos con el rechazo mediado por anticuerpos en los fenómenos agudos para el rechazo mediado por células T que veíamos quizás los pulsos de solumedrol de corticoide de altas dosis o los linfocitos anti los suelos antilinfocitarios o antitimocitos son lo que se utilizan para parar a las células T en su presentación y en su acción deleteria sobre el trasplante y el rechazo crónico que quizás es el que menos sabemos y que veíamos en la diapositiva anterior que todos los esfuerzos están en biologías los distintos pasos que le mostré en la diapositiva con anticorpos monoclonales pero todavía solamente son ensayos clínicos en muchos aspectos con muy poca experiencia en el mundo si hoy sabemos algo importante que uno puede tener cuando inmuno suprime a un paciente trasplantado puede tener terapias de inducción que antes no se usaban y terapias de mantenimiento con distintos medicamentos las inducciones fundamentalmente con suero antinifositario o con anticorpos monoclonales y la terapia de mantenimiento con los inmunosupresores más clásicos que conocíamos hasta hace muy poco tiempo hace mucho tiempo a mí me pareció que esta diapositiva era buena porque porque en realidad lo que estamos haciendo es bloqueando la respuesta inmune de todas maneras y el bloqueo de la respuesta inmune trae efectos adversos sean utilizando anticorpos monoclonales o inmunosupresores clásicos siempre vamos a tener complicaciones a largo plazo en los pacientes inmunosuprimidos por lo tanto la enorme esperanza de los trasplantes es encontrar alguna respuesta en la tolerancia que de alguna manera es lo que está mostrando esta foto para eso para lograr la tolerancia hay distintas nuevas estrategias quizás una de las más difundidas es la utilización de células madre mesenquimales autólogas tratadas en el laboratorio para que de alguna manera hagan un driving un manejo de cómo ir manejando la respuesta inmune para ir a través de estas células mesenquimales ir cambiando los perfiles de las células que van a agredir al injerto a través de estas células madre mesenquimales y una serie de anticuerpos monoclonales que paran en distintas oportunidades que son todos anticuerpos este es un medicamento derivado de la ciclosporina bueno hay distintos anticuerpos monoclonales que trabajan sobre distintos lugares para tratar de ir bloqueando de acuerdo a una estrategia y a una expertise de saber por dónde está pasando el fenómeno de rechazo a través de la histopatología generalmente que es la que orienta en saber qué es lo que está sucediendo en ese injerto y entonces utiliza de acuerdo a eso distintas estrategias por último por último querer decirle dos cosas primero agradecerle la atención espero haber sido lo más claro posible es algo muy complejo todavía poco comprendido y seguramente en el devenir de los años veremos los adelantos tecnológicos que nos permitan poder quizás quizás tratar a los donantes y no a los receptores ¿no? una vieja historia de la inmunología es poder ver cómo podemos disminuir los procesos inflamatorios que se producen en el órgano cuando es transmitido hacia el receptor porque quizás esa foto de ese órgano que es sacado en un momento en un momento X de la vida del individuo donante es el que nos va a traer toda la activación del sistema inmune más finito más adquirido como los linfocitos T, Z, T muchas gracias espero haber sido lo más claro posible gracias